continuando con nuestra senda de aventuras la estrella fragmentada tenemos ahora de la mano de vivir la cuarta aventura la cuarta entrega del pack de seis que tenemos siempre las sendas de aventuras en este caso más allá de la puerta del día del juicio un nuevo librillo finito que os enseño a continuación que no tiene nada fuera de lo normal vale aquí veis la carátula una espada muy chula vale y ya veis parte 4 de 6 más allá de la puerta del día del juicio la senda de aventuras la estrella fragmentada por título a ti y dentro lo habitual los enseño rápido también vale tenemos el típico prólogo que nos habla de esto y empieza la aventura en este en esta aventura tenemos que empezar con personajes de nivel 10 si habéis seguido la senda entera ya tendréis los personajes en nivel 10 si empezáis esto como una aventura suelta digamos pues necesitáis personajes de nivel 10 iremos ascendiendo hasta el final de la aventura que debería alcanzar el nivel 13 vale tenemos por el 10 por el 11 y por el 12 y deberíamos terminar esta aventura con los personajes en nivel 13 nos habla del trasfondo y empieza la aventura como no quiero hacer spoilers como siempre le damos un poquito para adelante y una vez terminada hasta aquí la conclusión pues justo lo había abierto aquí viene la galería de penejotas 3 penejotas vale arda zanatus casamir admerén y coria edmerén y luego tenemos la parte más de ambientación vale tesoros de la estrella fragmentada esto ya lo teníamos también en los en los tres anteriores y nos habla un poquito pues de trasfondo antes del pecado nos habla de de culipos los señores de culipos vemos algún monstruo y luego nos habla por otra parte también de narrativa de ambientación de groetus nos explica pues las predicciones de groetus portales etcétera luego tenemos el clásico hasta aquí el clásico y voy a decir libro la clásica parte novelada vale que es una aventura larga bueno una especie de narrativa larga que tenemos siempre a largo de las de todas las siendas de aventuras es la cuarta parte 4 de 6 un brillo en la oscuridad vale y por último directamente después de esto el bestiario hasta aquí la parte narrada y el bestiario vale con los monstruos que vamos a encontrar en esta aventura hay una ilustración muy chula esta me gusta pero hay una que me gusta más que está esta esta me parece impresionante me gusta muchísimo y por último lo que nos vamos a encontrar el próximo mes la grieta de las pesadillas vale y nada más la contraportada ahí la tenéis pues nada el volumen 4 de esta senda de aventuras de la estrella fragmentada para nuestra nuestro juego de rol de paz finder